Hola, yo soy Luna Max, conocida como la mamarracha lectora. Hoy os traigo la segunda parte de los libros que me leí en el mes de septiembre. ¿Se encuentra bien? Sí, muy contento de estar aquí. Y esto es un calentamiento para Halloween. Y es que la verdad es que tengo tantos libros que me quiero leer en el mes de octubre, en este mes porque ya estamos en octubre, para Halloween, y que no me da, entonces es que tenía muchas ganas de empezar, es que ya empecé con librillos. Así que, bueno, pues eso, que empiezo con las lecturas. Abolea, o sea, he puesto aquí los libros y punto. O sea, según salgan, os hablo de ellos. Para empezar, eso sí, para empezar voy a empezar por los mangas. Me he leído 2BL, más el otro de la semana pasada, y bueno, estos están aquí porque tienen un puntillo siniestro. El otro más que este, pero bueno, este al fin y al cabo se llama La serpiente y el demonio, de Yuitsu. Me la ha dejado una amiga porque tenía muchas ganas de conocer a la autora y no me atrevía porque no sabía, porque el dibujo me llama. O sea, tal es el punto que me lo quiero, comprar todo de la autora. Me ha encantado, la Yuitsu, se llama esta. Yuitsu, maravilloso. Y tiene, ah, mira, se quiere hasta aquí. Reverse, ese es el próximo que me voy a pillar. Y también tiene este, uh, mira, os enseño las fotos, qué tontería. Bueno, estos son los otros dos que tiene, pero el reverse me lo pillo. Por cierto, esta es de la editorial Arachi y tremendo, voy a enseñar el dibujo. No, este no. Sí, está subido de tono, o sea, es ya hoy de los buenos, ya un BL de los buenos. Aquí hay temita. Y pues va de un buen muchacho que sale de la cárcel, que pertenecía a una familia yakuza, que cuando sale de la cárcel, la familia ha desaparecido. O sea, ya no está. Lo que pasa es que tiene una racha de mala suerte, que es que es tremenda. Y en una de esas movidas malas que le pasan, atropella a un señor. Le rompe el brazo y decide ayudarle. Este muchacho hace ñapas, digamos, trabaja haciendo cosillas. Y como no puede, porque tiene roto el brazo, decide que él iba a hacer los trabajos de este hombre y ayudarle. Y mientras tanto, pues va a vivir, porque él es así, se va a ir a casa de él, pues a... Porque no tiene donde quedarse también. Y así es como están juntos. Os tejo en el yakuza. Ay, dale con que no... Ahí va. Bueno, nada. Está difícil. Os digo que encontrar escenas así está difícil. Pero me ha encantado el dibujo. Es un tanto peligrosón. Me gusta. Además, el otro chico, el que le atropella, tiene ahí un secreto de su pasado. Que va a dar pie a cosas de la trama interesante. Y además él, en la yakuza, está persiguiéndole, digamos. Que le está interesada en que vuelva a la yakuza. Ya se verá. Bueno, ya lo veréis. Yo lo he visto. A mí me encanta. Ya lo digo, que esto es un librazo. Es tremendo. Me ha gustado muchísimo. Es que el juego que se tienen es maravilloso. Y eso, que me ha recordado mucho al Macarra Sin Love. Tiene una cosa parecida a Macarra Sin Love. Pero este, digamos, que es más adulto. ¡Qué rico, amigurrico! Bueno, y ahora vamos con Mac. Mac 2. Que dentro de poco, por cierto, va a salir el 3. Os enseño dibujo. Sí, es verdad que tengo... Este es mío. Este sí que este es mío. Y bueno, seguimos con las aventuras de este humano. Que se va transportado al mundo de los demonios. Se transforma en demonio. Y quiere subir de estatus. Tiene una guerra muy interesante con su maestro. Y no os cuento nada porque está en segundo tomo. Y el tercero tiene una pinta ya... Aquí ya lleva tiempo. Ya lleva unos cuantos añazos. Y cada vez el protagonista se le ve más picardeado. Bueno, ya venía. Ya venía porque sin... A ver si os recuerdo que este hombre termina aquí, en el mundo de los demonios. Porque su obsesión y su gran deseo era comer carne humana. Era caníbal. Y entonces invoca a un demonio para comérselo. Porque él veía que al final iba a matar a alguien para comérselo. Como no quería... Porque es un buen muchacho. En un fondo... No sé en qué fondo ahora mismo, pero ahí está. Decide invocar al demonio para comérselo. A ver... ¿Tiene movidas sexuales? De hecho aquí... Bueno, esto no. Quiero decir... Pero son demoníacas. O sea que es muy raro. Es muy raro. A mí me está flipando, ¿vale? Que no se ve la mierda. El dibujo es una preciosidad. Pero me flipa el dibujo, de verdad. Y es que me gusta muchísimo el nivel de maldad y cabrones que tienen aquí la gente. Y ojo que también hay gente buena, ¿vale? De hecho hay un personaje que me cae bastante bien dentro de lo que cabe. Y me da mucha pena ahora mismo, ¿vale? Muy mal. O sea... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacéis eso? Porque es que son muy crueles aquí. Bueno, es que son demonios, ¿no? No van a ser... Buenecitos. Pues... Es que... Uy, perdón. Así es mejor. Me enseño la bordada. Es que tienen un juego aquí. Y me está gustando muchísimo. Y... A ver, seguimos. Por... Ay, galetea de Madeline Miller. Y lo tengo aquí en esta sección. Preparación para Halloween. Porque realmente da mucho miedo. Esto va... ¿Vale? Es, digamos, una reinterpretación. Reinterpretación. Cerebro, céntrate. Es el mito de Pigma León. Pero esta es la versión de Galatea. Pigma León es un señor... Señoreado. Que piensa que todas las mujeres son unas cachoperras. Así, tal cual. Bueno, de hecho, dicen cosas peores. Pero así, tal cual. Y decide que la mujer perfecta es una mujer hecha de piedras. Una estatua divina, preciosa, encantadora. O sea... Claro. Calladita, que está más guapa. Y esa mujer, tal es el deseo, el amor que siente, que no me acuerdo por qué, quien viene a... El caso es que toma vida. Y se transforma en una humana, digamos, que es Galatea. Y, bueno, digamos que aquí Galatea está metida en una institución mental. Y vamos a ver qué opina ella del tema. Es duro. Es duro. Es durito. Incluso pensé que me iba a gustar menos. Pero es que me ha encantado. Os lo juro. 5 de 5. Esto maravilloso. El dibujo es precioso también. Y además acompaña muy bien el texto. A mí me ha... Digamos que... Me ha dado atmósfera. Porque es todo así tan gris. Con algún tono pastel. Bueno, más que pastel. Y así, este color. ¿Cómo es este color? Es melocotoncito. Así salmonado. Como sea. El dibujo es precioso. Y, bueno... Es que no hay mucho que decir. Porque es bien cortito. Pero os lo recomiendo. De verdad. Es muy bonita la historia. Me gustó mucho. A mí me ha gustado. Bueno, muy bonita. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero me ha gustado mucho. Sí, es muy bonita. ¡Hala! Se acabó. Es muy bonita. Y... Galatea al final. Pues es que te tiene que caer bien. Porque menuda chica. Pobrecita. Pobrecita Galatea. De verdad. Otro libro ilustrado. Mira, se los he puesto juntos. Porque sí. Así soy yo. Me he leído... Llamad las brujas. De Gemma Camblor. Y Esther Healy. Que me lo regaló una amiga. Por mi cumpleaños. El año pasado. Pero no me lo leí. Porque me lo quería guardar. Para este Halloween. Y... Y no ha llegado. ¿Vale? Al final me lo he tenido que leer antes. Porque le tenía muchísimas ganas. Y no me ha aguantado. Y... Bueno. Pero ya está. Estas son historias cortas. Relatillos. De brujas. Basada en... En... Brujas reales. Si no recuerdo mal. Eh... Bueno. El dibujo. Impresionante. Las historias están bien. En verdad que algunas me gustan más que otras. Algunas son más positivas. Algunas son más negativas. Unas son más románticas. Otras son... Pues ya así. Pues eso. Ah. Y son. Creo que eran cinco historias. Y al final hay seis resúmenes. De... A ver. Lo voy a enseñar. Así. Ahí. Estos. Seis resúmenes de... De brujas. Que cuentan su vida. Sus historias. Más o menos. Así en resumido. Sumido. Y... Este me gustó mucho. Es muy triste. Pero me gustó mucho. Ay. El del agua. A ver si la veo. Esta. Esta. Esta también me gustó un mogollón. Ahora el caso. Es que el dibujo me encantó. Y el texto también. Estoy muy, muy enamorada de este libro. Otro. Otro que me encantó. Y ya son. Y ya son. Y no lo tengo firmado. Ahora lo necesito firmado. Ese es mi trauma. Sobre todo. Tengo que ir a que me lo firmen. A ver si vienen en la feria del libro. Del año que viene. Y ya. Y me voy para allá que me lo firmen. Porque me ha gustado. Es precioso. De verdad. Qué bonito es el libro. Muy, muy bonito. Seguimos con... Las bendecidas. Blazes. No tengo ni idea. Lo que sea esto. De Tonya Hurley. Esta es la portada. Yo me lo pillé en un re-reat. Hace ya tiempo. Porque me flipa. La portada. Esta cara de alien. Me enamora. Una. Que tiene sus gustos. Me encanta. Puedo evitarlo. Pero. Tremendo decepción. Ahora sí. Tremenda. Tremenda edición. La de este libro. A ver si os puedo enseñar un poquito. Bueno. Para empezar. Todo tiene así. Este estilo. La edición está muy cuidada. El problema que tengo. Que es. Bueno. Es bastante infantil. Yo me esperaba algo más jugosito. Y no llega. No llega. Son tres muchachas. Que el día de Halloween. Por unas cosas y por otras. Terminarse en urgencias. Bueno. Muertas. ¿Vale? Y bueno. Allí en urgencias. Pues. Les han salvado la vida. Dos de ellas. Por suicidio. Creo. Y una de ellas. Por. Como gatílico. Y bueno. Están muy chungas. Pero allí. Eh. Hay un hombre. Creo que se llama Sebastián. No me acuerdo. Un hombre. Que les da un rosario. Y las dice que ellas son especiales. Que son santas. Y que. Bueno. Que tienen que ir a hablar con él. Porque tienen. Una misión. Y. Y yo dije. Hoy. 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 Pues. Es que no empieza la chicha. Hasta ya casi el final. Y. El final. Es abierto. Porque esto es el primer libro. Y cuando ya dices tú. Ahora es cuando. Se termina. Y. Y se termina. Y ya está. Pues. Es que. No. No me ha gustado. A ver. Ellas son insoportables. Unas niñatas. Del copón. O sea. Eso. Pa pesar. Y luego. Pues que no. Me da. No me da. No me das. No me das na. Porque tenía. Pinta. Sabes. A ver. El libro. Es una lucha. Del bien contra el mal. Y. Pues eso. Decepción. Me gusta. Porque claro. Mezcla. La juventud. Del. De entonces. Pues. Que ellas. No. No son. Perfectas. Son. Pues eso. A ver. Que una. Se ha suicidado. Porque la ha dejado el novio. La otra. Es. Es. Es muy famosa. Y. Pero. Está destrozada. Y así termina. Con coma etílico. Está fatal de lo suyo. Y la otra. No me acuerdo. Qué problema tiene. Porque. Qué le pasa. Porque se suicida. O qué. Es que no me acuerdo. Qué fue. Bueno. Es que me importaba. Muy poco. Realmente. Los personajes. Hay un psiquiatra. Que va con ellas. Para ayudarlas. Y tal. Y ese hombre. También. Va a dar. Su. Giro. Pero. Digamos. Que la acción. Termina. Empieza muy tarde. Ya. Hay mucho relleno. Y. Es que. Es muy introductorio. Y ahora vamos. Por. Una. Una corona de sombras. Qué tremenda decepción. La verdad. Es que he tenido unas cuantas decepciones. E importantes. Y esta es una de ellas. Parece ser que esta es el primero de algo. Pero debe ser una serie. Porque. Realmente. Esto termina. Me ha dado dos estrellas de cinco. Está suspendido. Y. Digamos que es el típico libro globo. Que se va desinflando según vas avanzando. Empieza tremendo. Pero tremendo. Lo presenta la protagonista. Está con su novio. Y él. La deja. Después de haberse la tirado. Claro está. Y. Y ella se le hinchan los ibarios. Y. Lo mata. Y se deshace del cadáver. Y nunca más se supo. Y dije yo. Sorprendida me hallo. Ante semejante personaje. Digamos que es. Temeraria. Peligrosa. No. Tampoco es. Es una buena chica. Ya hemos visto que. No le tiembla la mano al matar. Eso. A ver. Es que. Es que. Menuda presentación. Y eso es cuando tenía 15 años. Ahora. Que tiene 18. Bueno. Ha pasado el tiempo. Ya no me acuerdo. Cuántos años. Tenía 10. 15 años. Es que ya no me acuerdo. Bueno. Digamos que ha pasado el tiempo. Después de. De perder la virginidad. Con este chico. Ha tenido mogollón diamantes. Usa a los hombres. Como quiere. Para conseguir poder. Lo que quiere es poder. Lo que quiere realmente. Es ser la reina. Y su plan. Es. Hacerse. Con el rey. Casarse con él. Y tener corona. Y una vez tener corona. Matarlo. Que tú dices tú. Adelante nena. Tú puedes. Pero va. Con él. Ya se presenta. Tiene. Uy. Y hace su. Y. Cada vez me parece más tonta. Y yo. Pero bueno. Y dónde está la mujer decidida. Temeraria. Peligrosa. Chunga. Eres muy chunga. Tú. Que tú no eres una. Tú no eres una protagonista buena. Tú eres muy chunga. Eres chunguísima. Pero al final no fue. No era tan chunga. Era bastante blandita. Muy blandita. Y él. Es. Típico. Personaje. De fantasía. Creado. Para que digas tú. Qué buen muchacho. Cómo me gusta. Qué lindo es. Qué guapo. Qué guapo. Tremendo. Claro. Cómo no. Es simpático. Es un amor de persona. Además. Lo que él quiere. Es vengar la muerte. De sus padres. Que tiene trauma. Y todo. Típico personaje. Y no le sacas de ahí. Es el típico. 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 Todo. Con todas sus cosas. Típicas. Que no me importaba. Si. Aparte de esas cosas. Le ponía más cositas. Claro. Porque. Es que. Ya veis. Así es que no brilla. Él. Vale. Es que como este. Ya me he leído. Sabes. Qué decepción. No me ha gustado. Tiene sus cosas buenas. Y. Y no. No le he abandonado. Me lo leí entero. Porque. A ver. Quería saber. Cómo termina. Quería saber. Qué pasaba. Todo eso. Al final. Resulta ser. Una historia romántica. Más. Por cierto. El mundo. Vacío. No tengo ni idea. Cómo se maneja el mundo. Solo sé que hay un pueblo por ahí. Y. Y. Ahí al lado. Está el castillo. Donde van. Todos. Ahí. Y. Porque. Además. Va a casarse. Se tiene que casar. Porque. Bueno. Como él es rey. Ya. Por necesitar una reina. Descubrimos. Descubrimos. Ya lo digo. Que claro. Que es que el rey. Es inmortal. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Y por qué no. Para ser inmortal. Pues claro. Es la corona. La corona. La corona. Es inmortalidad. Pero. Tiene sus peros. O sea. Tiene. Por ejemplo. Si le toca a alguien. Hace como un contacto. Y se rompe la inmortalidad. Y es cuando le pueden matar. Bueno. Si lo dice él. Yo me lo creo. No voy. Yo no estoy. Yo no leo. Para discutir. Con nadie. Si tú me lo dices. Yo me lo creo. Te lo podéis haber currado. Un poquito más. Pero bueno. Es que no me ha gustado. No me ha gustado. Es que. El mundo le falta trabajo. Y si al mundo le falta trabajo. La protagonista. Decay. Por momentos. La trama. Es más bien. Tira para adelante. Por donde salga el sol. Otra decepción. Venga. Venga. Para arriba. Lunanera. De Tiziana Triani. Triana. Este es el primer libro. Las ciudades perdidas. Que ya os digo. Yo en principio. No quería pillármelo. Porque. He dicho yo. ¿Por qué esta gente no saca el resto? Es que he visto. Y es que. Mi chica de. Mi chica de versátil. No tiene la culpa. Es que la autora no ha escrito un libro más. Desde hace ya años. Y eso que tiene. Su serie de Netflix. Quiero que de Netflix. Bueno. Bueno. El caso. Es que. A ver. ¿Cómo empiezo yo con esto? Pintaza. Tenía pintaza. Estamos en Italia. Un país italiana. Que tenía muy mala hostia. Y tenemos un pueblo. Que está sufriendo. Una crisis de identidad. Y le ha cogido mucho miedo a las brujas. Y hay una chica. Muy joven. Con su hermano. Viviendo en las afueras del pueblo. Espartera. Se ayuda en el parto. Esta es espartaco. Y esta es espartera. Pues esta es espartera. Que ayuda en el parto. Y bueno. Pues hace inguentos. Cura animales. Te cura a ti. O sea. Pues eso. Pues una chica que conoce. Las hierbas. Y ayuda a la gente. Punto. El hermano es un chico. Bastante. Tímido. Que está obsesionado con ciertos dibujos. Dibujan muchísimo. Le cuesta interactuar. Y claro. Pues ya los dos los tienen marcados. Y bueno. Pues es que en el pueblo. Se han unido un par de hombres. Para empezar. Una quema a mujeres. Así lo digo. Quema a mujeres. Y van a por todas las que sean más raras. Que estás mayor. Y estás un poco ya 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 ya. Estás un poquito que se te va la pinza. Es decir. Empieza a correr. Pues no vas a poder correr. Pues te van a quemar. Así estaban las cosas. Nuestro protagonista. Porque hay un coprotagonista. Es digamos. El hijo. Del líder de este grupo. De hombres. Que viene de Roma. De estudiar medicina. Ve cómo está la cosa aquí. Y lo que más quiere es irse. Pero ve que no puede. Porque es una madre. Está enferma. Y lo tienen cogido bien sujeto. De los huevos. Es el padre. Y no el. Pues no se va a ir. Y bueno. Y ve injusticia. Por donde. Por todos los lados. En el pueblo. Y quiere. Bueno. Le gustaría ayudar. Y a ver. Qué más. Qué puedo contar más. Mira. Digamos que ella. Por aquí. Por hoy. Por cosas del destino. Porque lo pasa muy mal. Termina yéndose a un poblado de mujeres. Donde va a encontrar asilo. Y protección. Y enseñanzas. Y brujería. Y no hay tanta brujería. No hay brujería en absoluto. Es muy aburrido el libro. Es muy aburrido. Me falta. Chicha. Tiene cuántas. 587. A partir de las 300. Más o menos. Empecé a leer en diagonal. Porque estaba hartita. De aburrirme. No leyendo nada. Siempre con lo mismo. Siempre con lo mismo. Siempre con lo mismo. Siempre. Los hombres somos muy malos. Vamos a cambiar a las mujeres. Oh. Las mujeres. Yo solo quiero aprender. Magia. O lo que sea. Porque descubro que soy bruja. Y no sé qué. Pero en realidad. Estoy haciendo. La tontaca. Durante todo el rato. Con mis amiguitas. Y eso. Es que no. No. Para nada interesante. Luego se verá. Que llegando al final. La cosa. Empieza a ponerse intensa. Más emocionante. Pero. A mí ya me importa. Buena mierda. Y. Ya está. Tampoco voy a decir. Que sea malo. Malísimo. Simplemente. Que no fue para mí. Es más densa. De lo que debería ser. Más aburrido. De lo que debería ser. Tiene más. Relleno. De lo que debería. Y los personajes. Me parece que no tienen. Chicha. Ay. No fue para mí. No me gustó. Oh. El siguiente. Un grito en la noche. De Mary Higgins Clark. Esto es una relectura. Lo leí. Hace mogollón de tiempo. Pero mogollón. La verdad. Es que queda muy bien. Para invierno. Porque hace. Mucho frío. Y tremenda nevadaza. Que hay. ¿Vale? Es un libro muy invernal. Con mucha nieve. Donde vemos. El maltrato psicológico. De un matrimonio. Esta chica. Ya está divorciada. Tiene dos niñitas. Trabaja en una galería de arte. Donde la exposición principal. Es de un señor. Súper guapo. Que. Siente un flechazo. Por ella. Que no veas. Porque es clavadita. A su madre. Que el cuadro. Del retrato. De su madre. Es como su obra principal. Que la expone. Pero jamás. Jamás. La vende. Porque es como. Porque su madre. Que narices. Y quiere. Que no se va a deshacer de ella. Y bueno. Pues. Pues ya os digo yo. Que en dos semanas. Se van a casar. Y. Y ahí tela. A ver. Veo inspiraciones de Rebeca. Vale. Sí. 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 Pero no. Digamos. Claro. Es distinto. El problema que le veo yo a este libro. Es que por ejemplo. La primera vez que lo leí. Siento que me gustó muchísimo más. Que ahora. Ahora ya tengo más rodaje en el thriller. Y claro. Este se me queda un poquito. Sosete. No es mal libro. Pero. Simplemente. Yo creo que es mejor para empezar. Es muy cortito. No llega ni a 300 páginas. Creo. Y está muy bien escrito. Te engancha tremendo. Y los personajes están muy bien. La trama está muy bien. A ver. Aunque más o menos. Todo está cantado. Pero. Te engancha. Te engancha. Y es súper fluido. Es cogerlo. Y no vas a parar. Hasta que lo termines. Eso está claro. Es un clásico. Del thriller. La verdad. Yo diría que esto es un clásico. Y para empezar. Me parece. Una muy buena forma. De empezar en el género. Y ahora digo. A mí por ejemplo. No me gustan las historias de madres. En plan. Este tipo. ¿Vale? Madres maltratadas. Con los hijos. No sé qué. No soy muy fan. Sin embargo. Este libro sí me gusta. ¿Vale? Sí que tiene. O tiene una atmósfera muy buena. Por cierto. Está bien. Darle una oportunidad. Si no la habéis leído. Y seguro que la mayoría la habéis leído. Porque a ver. Ya tiene sus añazos. Y para terminar. Me leí. Ya terminamos con septiembre. Set de amor. De Chris Lee Cole. El primero de los inmortales. De la Chris Lee Cole. Que también es relectura. Esto lo leí. Hace. No sé cuántos años. Y. Lo que pasa. Es que para este Halloween. Quería empezar. Ya. A leerme. Todos los inmortales. De la Cole. Todos los que pueda. ¿Vale? Yo tengo muchos. En físico. Me he pillado. Algunos en digital. Y. Hasta. Hasta lo que me dé. Pues ahí leeré. Porque no tengo todos. Ojo. Y es que además. Que creo que es que no. No hay todos publicados en España. Creo que está hasta el 10. No lo sé. ¿Vale? Quien haya llegado más allá. Más lejos. Que me diga cómo está. Lo de la Chris Lee Cole. Con los inmortales. ¿Vale? Porque. Es que me los quiero leer del tirón. De hecho. Realmente. Ya me he leído el segundo. Pero. Me lo leí. Me lo he leído en octubre. Que estamos en octubre. Así que aquí no entra. Bueno. Este es el primer libro. Por cierto. Hay un libro corto. Antes de este. Que. Me lo leí en su momento. Pero a mí no me gusta. Así que. No me lo he releído. He pasado de él. De hecho. Ya no lo tengo. Y mira. Empiezo por el primero. Que es este. Que es el importante. Y aquí tenemos la relación. De. Un hombre lobo. Que está. Preso. Pero. Siente. Presiente. A su. A su. Mujer destinada. ¿No? A su media naranja. Se. ¿Cómo se dice? Se imprime. ¿No? Se. Siempre intentéis. Los de Crepúsculia. Me entenderán. Y. Gracias a eso. Consigue. Liberar al lobo. Una vez. Se destroza. Para. Para huir de allí. Se destroza. Los vampiros. Le llevan torturando. Cienes. Y cienes de años. O sea. Pobre. Hombre. Y se encuentra con que. Su media naranja. Es vampiro. No lo lleva bien. Pero aún así. Decide que. A ver. Que. Están destinados. A estar juntos. La necesita. Y bueno. Ya vamos a. Conocerla. Y veremos que es. Una vampira. Distinta. De hecho. Para empezar. Vive. Con valquirias. Tremendas. Las valquirias. Tremendas. Y no os digo más. No os digo más. No os digo menos. A ver. A mí me gustó mucho. En su momento. Yo le he dado. Un 4 sobre 5. Me gustó mucho. En su momento. Porque. Digamos que esto es. Una relación. Que empieza. Con un secuestro. Pero es que. Es de las pocas veces. Que veo. Lógico. Esto. ¿Vale? Porque es un vampiro. Y un hombre lobo. Estas cosas. Pues. Son cosas de ellos. Que se hacen. Es que es su cultura. Vale. Y sé que a muchos. Esto le cuesta. Pero. A mí. Vale. Me viene bien. ¿No? Me importa. Lo siento. Pero es que me gustan. Muchos del libro. Yo me lo paso. Muy bien con él. La relación. Va a ir. Poco a poco. Hasta que van cogiendo. Confianza. Ella está. Muy interesada. En encontrar. A su padre. Conocer. Quién es. Qué fue. Qué es lo que pasa. Él. Está muy herido. Por los vampiros. Física. Como psicológicamente. Tiene que curarse. Pero claro. No da tiempo. Que se cure. Porque ya está traumatizado. Con que su. Su. Digamos. Su media naranja. Su. 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 Su amor verdadero. Sea vampiro. Que. Que le han. Torturado. Donde cienes y cienes de años. Lo lleva mal. Es que pobrecito. Yo lo entiendo. Ahora. También entiendo a ella. Que es que es muy cansino este señor. Es muy cansino. Y yo la entiendo. Y ya está. Es que. Es eso. Ahora. Lo que más mola. De esta autora. Y de estos libros. Es el mundo. Que me parece una sebrojada de bueno. Digamos. Un mundo en tinieblas. Aquí hay de todo. Hay valquiria. Brujas. Hombre lobo. Vampiros. Duendes. Eso que sé. Su mundo. Es. Muy intenso. Y el mundo. Presentar el mundo. Pues va poco a poco. Pero me encanta. Es muy complejo el mundo. Y me gusta mogollón. Así. Pues estoy enamorada de estos libros. Ya. Así que hemos terminado. Bueno. Decidme vosotros. Que habéis leído en septiembre. Cuál es vuestro mejor libro. Si habéis leído alguno. De los que he comentado. Qué opináis. Si opináis igual que yo. Si os ha gustado. Si no os ha gustado. Decidme vuestra opinión. Sincera. Y ya está. Solo me queda agradeceros que estáis aquí conmigo. Gracias por darle a like. Y gracias por estar suscritos. Nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego.